Top 5 Cumbias Pegasera Número 1 Chapoteando Grupo Pegaso Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea Número 2 Triste y solitario Grupo Chupas Pura crema Nada más tarde Número 3 Tu cantor Grupo Pegaso Cuatro Bye Bye El pega pega Dame tu fuerza Pegaso Bye 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 Mi amor Que te vaya bien Y que no sufres jamás